Gracias Presidenta, naturalmente la violencia que ocurrió el día viernes no fue un hecho en general, sino algo planificado, de hecho hay bastante documentación, incluso acá circulado por la prensa, audios, etcétera, que prueban que la planificada semana de agitación, entre comillas, como se llamaban las partes policiales, lo que encubría era la preparación de una provocación con policías y servicios vestidos de civil generando incidentes y deteniendo después a incautos que obviamente lo tuvieron que liberar porque no tenían ninguna prueba, es más, se tuvo que abrir otra causa para investigar cómo se llevaron adelante los hechos. Si realmente las cosas hubieran sido como la dijo el diputado que intervino en un principio, hoy habría más detenido, pero lo cierto es que lo tuvieron que liberar porque naturalmente algunos ni siquiera habían estado en la marcha, y entre los cuales se incluían periodistas. Hay una cantidad importantísima de testimonios de policías sin identificación, de policías de civil que después se ponían en el uniforme, bueno, en fin. Se trató claramente de una cacería que además pretendía montar un operativo distractivo ante la absoluta falta de respuesta respecto al paradero de Santiago Maldonado. Y es bueno que tenga aunque sea 5 minutos porque últimamente en los medios que tienen gran pauta y con periodistas que están financiados por los servicios de inteligencia, ayer me encontré en el horario pico con una histeria en relación a un informe que presenté el pasado 30 de agosto en la Procuración General de la Nación, tengo la obligación como legislador de que cualquier denuncia que me llegue, que tenga algún grado de verosimilitud, de judicializarla, porque si no estoy incumpliendo los deberes de funcionario público. Judicializarla no significa agitarla porque la hice hace bastante tiempo, más de una semana, no lo dije en ningún medio. Curiosamente, quien la agita en los medios es el jefe de la policía Roncaglia. O sea, Roncaglia le dice a TN que agite ese informe que ni la Procuración ni nosotros habíamos hecho público porque seguía el camino judicial de una denuncia anónima que tenía muchos elementos de verosimilitud, patentes de Unimog, nombres y apellidos, circunstancias, etcétera, pero que aparece con un formato trucho. ¿Qué es el formato trucho? Tiene un membrete del Ministerio del Interior que no existe más desde el 2007, tiene un sello de la policía y no tiene firma. Y esto es muy obvio y la verdad que me llama la atención. El tema es que en el lugar se viene haciendo inteligencia ilegal de varias fuerzas hace mucho tiempo y mucho antes de que desapareciera Santiago Maldonado, ya estaba la inteligencia de la Federal, ya estaba la inteligencia de la Gendarmería, ya estaba la inteligencia de la AFI y de hecho hay un procesado de la AFI en otra causa precisamente por tareas de inteligencia sin orden judicial que buscan demonizar y perseguir a los mapuches para apropiarse de la tierra, primero como terreno fiscal para después vendérsela a Benetton y a Lewis. No es tampoco la primera desaparición, en los últimos años se registran en la zona más de una decena de desapariciones y de situaciones en las cuales hubo premios ilegales dentro de escuadrones y yo no tengo ningún problema y espero ansiosamente que el juez Otranto me cite a declarar porque le puedo aportar un montón de documentación, lo mismo que a la fiscal Ávila, que desde el 7 de agosto tienen la orden por protocolo de cambiar de fuerza de seguridad y están empecinados en seguir trabajando, trabajando entre comillas y encubriendo a la Gendarmería. Pero bueno, de la histeria de los Feynman, los Wigniaki y los Troll, que ayer se divirtieron un poco con el tema sello y membrete, muy parecido a cuando en las épocas de los juicios de lesa humanidad, Astiz agarraba de los detalles para no ir al fondo de la cuestión, lo interesante es que sobre el fondo del informe no dijeron absolutamente nada, no dijeron absolutamente nada y además el 31 de julio también hubo dos incursiones de la Gendarmería que están probadas y que no tenían orden judicial, una a las 4 de la tarde y otra a las 11 y media de la noche. O sea, no fue solamente la represión del 1 de agosto. El 1 de agosto montaron un circo para encubrir lo que pasó la noche del 31 de julio y ahí tiene que dar respuesta el señor Bodi, el señor Scala, del comandante del Escuadrón 36, ahí tienen que dar respuesta la base del Escuadrón 35, del 34, del 33, y por qué llega este informe anónimo, que por otra parte a la Alameda no es nada inhabitual que nos lleguen informes de todo tipo porque naturalmente somos una organización que hace 15 años pelea contra el crimen organizado y la corrupción y obviamente por distintas fuentes llegan informaciones y nosotros obviamente ahora en el rol de legisladores tenemos la obligación obviamente de chequear lo básico, que tenga algún grado de verosimilitud y a partir de ahí judicializarlo como corresponde. Si no lo hubiera hecho, estaría incumpliendo los deberes del funcionario público. Pero una cosa es judicializarlo y otra agitarlo. ¿Por qué lo agita Roncaglia con el señor Otero de TN? ¿Por qué lo agita y después lo desmiente por Twitter? ¿Será que se están cubriendo? ¿Será que se están cubriendo porque en este momento tienen una interna entre ellos? ¿Será porque había una ilegalidad total y estaban haciendo inteligencia sin ninguna autorización judicial, solamente para perseguir y reprimir al pueblo mapuche para sacarle las tierras por los minerales que existen ahí y por los intereses que tienen Benetton y Lewis, totalmente asociados a una fiscal que es un cachivache absoluto, porque no hizo intervenir en ninguna tarea de investigación ni a la policía provincial, ni a la prefectura, ni a la policía y encubrió de punta a punta a la gendarmería. Entonces, cuando yo vi tan histéricos a estos chicos, tan financiados por la pauta oficial y extraoficialmente por Magdalena, Rivas, Estiuso y todos los cachivaches que denuncié, tuve la certeza de que había hecho lo correcto porque hasta ahora es la única versión cronometrada, hora, día y lo que fue ocurriendo, ¿sí? Y por eso los muchachos estaban tan nerviosos y a un legislador que está fuera de carrera, que ahora vuelve a la escuela, que no está... Además, le avisé al gobierno, o sea, no solamente no lo utilicé ni salí en ningún medio, sino que por dos vías, incluso una de acá, le avisé al gobierno, miren, me parece que se están equivocando, fíjense en este informe que está hablando detalladamente de un montón de cuestiones que coinciden con lo que están diciendo los pobladores en el lugar, sea en el Bolsón, en Villa Langostura, en San Martín y sobre todo en Esquel. Bueno, obviamente, al haberles avisado y al no haber hecho prensa con esto, lo único que hice es cumplir con mi deber, mi obligación como legislador, ¿sí? De que cualquier denuncia grave que tenga verosimilitud y esta tenía en fechas... Le pido que cierre, 7 minutos y medio, por favor. Justancia, ya cierro. Obviamente tenía la obligación de judicializarla. Otra cosa es utilizarla en términos de una campaña partidaria, cosa que no hice. Entonces aclaro, la fuente por la cual se filtra el informe no es ni Gil Carbó ni quien les habla. La fuente es el señor Roncalia, a Otero, DTN, que se comunica con nosotros y no lo dice y nos pregunta, ¿se entiende? Para montar una operación en la cual matan los detalles para no analizar el fondo. A disposición de todos los legisladores el fondo para que lo puedan examinar y puedan chequear la verosimilitud que tiene con muchos testimonios a disposición del juez Otranto y la fiscal Ávila y lamento mucho que el Ministro Garabano todavía no haya pedido la separación de un juez y de un fiscal que no respeten lo básico de, digamos, investigación de desaparición forzosa de personas. Pedimos por la aparición con vida de Santiago Maldonado. Yo me alegro mucho que ayer... Diputado, le pido que cierre, por favor, por respeto a los demás compañeros. Está en 8 minutos 48. Estoy terminando. Bueno, pero ya viene terminando. Sí, ya vengo terminando. Los invito, ahora que se ha hecho público, pueden retirarlo del despacho 206, examinen ustedes e investiguen por su propia cuenta si eso tiene verosimilitud o no. ¡Gracias!